¿Cómo ha ido la semana? Un nivel artísimo, da igual, llueve, vente, ganemos, perdamos, empatemos y lo tengo que decir, no, es un verdadero escándalo cómo trabajan, con lo cual no hay mayor satisfacción ni mayor premio para un entrenador que semana tras semana ver la respuesta del grupo. Después de haber conseguido diez puntos de los doce últimos, ¿el equipo ya está en velocidad de crucero, ya está en su línea? Bueno, es que eso es lo que… no se trata de ser un poco agorero, pero ni soy amante de las euforias ni de los pesimismos, ¿no? Es más, me manejo mejor en el pesimismo que en la euforia, ¿no? La euforia no me gusta nada y aquí el grupo que ha tocado no te va a permitir nada. No va a haber velocidad de crucero, no va a haber momentos, digamos, que sean definitivos hasta que no estemos en el tramo final. Y, bueno, sí es cierto que ahora tenemos una dinámica, porque aunque hablamos de los tres últimos, yo me iría mucho más, ¿no?, prácticamente el partido del Levante, ¿no?, donde, bueno, el equipo va en una proyección constante. Pero hay que calmar un poco todo, porque estamos viendo como el grupo, ¿no?, en una montaña rusa, equipos que han tenido dinámica, que ahora han entrado en otra. Hace poco el primero nos llevaba doce puntos, ahora estás ahí a tiro, mañana puedes estar pegado o puedes estar un poco más lejos. Y esto va a ser muy largo, ¿no?, muy largo y tenemos que estar juntos. Yo agradezco todo y es espectacular ver la respuesta de la gente para mañana Águila, pero la respuesta la pido tanto en la derrota como en la victoria, porque al final cuando más necesita un equipo a los suyos es cuando es a través de la derrota. Sí, porque, permíteme una apreciación personal, yo siempre he considerado que una cosa es celebrar un gol y otra cosa es animar cuando las cosas van mal. Sí, ya lo dije en la rueda de prensa el otro día, ¿no?, que habíamos notado al público con el 0-1 o con el 1-1 y que ellos habían metido el gol, ¿no? Uno de ellos lo metió el público el domingo, ¿no? Entonces, ahí es cuando verdaderamente los equipos, como en la vida, ¿no?, en la vida cuando todo te va bien, prácticamente no necesita a nadie que te dé la parmada, ¿no? Cuando va mal es cuando necesitas a la gente, ¿no?, que te ayuden a levantarte y a revertir la situación, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos bien, nos congratulamos de ello y es nuestra idea continuar, continuar y continuar, pero estos fútbol pueden darse muchísimas circunstancias y lo que está claro es que cuando terminen las treinta y tantas jornadas, sí se verá y se hará justicia a todo, ¿no? Y cuando eso es posible y se ha llegado al objetivo es porque ha habido una comunión espectacular de todos los factores que suman en fútbol, ¿no?, como es, por ejemplo, equipo y afición. Sí, pero el equipo ha conseguido subir a la afición al autobús y nunca, mejor dicho, porque independientemente de… Yo hace mucho tiempo que no lo veía aquí, también te tengo que ser sincero, cuando el deportivo encaja el 0-1, la afición reacciona gritando deportivo, deportivo. Se pone en marcha la operación viaje a Águilas y en apenas unas horas se llenan cuatro autobuses. Eso significa que el equipo está contagiando algo también, ¿no? Es evidente que el aficionado está, ¿no?, y espera, evidentemente, el rendimiento del equipo y es el equipo el que le tiene que dar al aficionado motivos para estar con él. Ahora, ya ha llegado este punto, que el aficionado ha visto que el equipo, bueno, creo que además, como se están produciendo los resultados, está viendo que el equipo muere hasta el minuto último de cada partido y que lo da todo y que lo está intentando de todas las maneras posibles, unas veces con más premios, otras con menos. Bueno, pues, una vez esto, la respuesta está siendo magnífica, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya que se está generando esta comunión, que continúe, ¿no?, que continúe porque los vamos a necesitar, ¿no?, los vamos a necesitar mucho, ¿no?, y sobre todo los vamos a necesitar en esos momentos en los que, pues, estemos por debajo en el resultado, perdamos un partido. En esos son los momentos que se hace mucho más importante ese apoyo, ¿no? Ya digo, el domingo fue vital el público y así queremos que siga siendo. Uno de esos momentos en mañana, en el Rubial, un campo siempre complicado por historia, ante un rival que, bueno, volvió a ponerle las cosas muy complicadas la semana pasada a la Lucía, incluso estuvo a punto de ganarle en el último tramo del partido. Bueno, es que no… A ver, es un equipo que está diseñado para subir, que tiene unos argumentos espectaculares individuales y que, además, bueno, estaba en un nivel extraordinario, ¿no? Yo, con todo lo respeto hacia todo, es de los casos que he visto una destitución, lo más extraño de la historia del fútbol, ¿no? No sé los motivos, pero, bueno, su entrenador, Bolo, estaba haciendo un trabajo espectacular y el equipo estaba respondiendo porque estaba y estaba, ¿no? Arriba, ¿no? Así que, bueno, que a partir de ahí sabemos que vamos a uno de los campos fuertes, de los rivales fuertes, de los muchos que hay en este grupo, porque hay muchos, y sabemos que o hacemos las cosas muy, muy, muy bien o difícilmente podremos sacar nada positivo de allí. ¿Por dónde nos puede venir el peligro del año? Bueno, es un equipo que tiene en el último tramo futbolistas desequilibrantes, rápidos, después tiene jugadores con experiencia, que, bueno, que a lo mejor no va a esperar una continuidad en su juego, pero que te pueden decidir un partido y es un equipo en líneas generales fuerte, ¿no? Así que, bueno, tendremos que estar muy atentos, muy atentos a todos, porque además en el fútbol las máximas son que están muy preocupados de las virtudes y a lo mejor alguna virtud que no tienes escogida o analizada es la virtud que al final hace que el contrario te gane un partido y los detalles, ¿no? Esos detalles que también los saben dominar y que tendremos que estar muy atentos a todos. Sí, pero es un rival que parece que le pesa mucho jugar en casa, porque si no recuerdo mal ahora, hablamos solamente un partido, hablo de memoria, ¿eh? Pero es un rival al que el Rubial le pesa muchísimo, probablemente más que al equipo visitante. Sí, bueno, es que insisto, ¿no? Hoy en día el fútbol ha cogido unos parámetros ya en cualquier, diría, categoría, sobre todo en este tipo de categorías, en los cuales la ansiedad, el victimismo está haciendo daño. Y, bueno, no es fácil, ¿no? No es fácil porque nosotros lo hemos visto, ¿no? Hemos hecho bastante más mérito para ganar, te has visto perdiendo, te has visto alguna derrota en tu campo muy fuerte para los méritos y que incluso hoy todavía no te lo explicas y eso es la… al final son personas humanas que están expuestos hoy en día a muchísimo, desgraciadamente por el tema de redes sociales y de todo lo que está moviendo este circo. Y para nadie es fácil, ¿no? Y cuando tú incadenas algunos resultados que no son positivos y encima en tu campo estás notando esa presión, pues se hace difícil, pero evidentemente va a ganar en su campo, va a romper la dinámica algún día y va a volver a ser el Águilas que creo, ¿no?, que empezó la temporada y que, bueno, que hasta hace nada estaba arriba, ¿no? Así que, bueno, esperemos que esperen unas semanas más y que sigan con un poco ese estado de ansiedad. También nosotros tenemos que hacer las cosas bien para que ellos sientan eso y que no se encuentren a gusto, ¿no? Si hacemos eso tendremos muchas opciones de poder sumar los tres puntos. Gaspar Campillo, el entrenador actual del Águilas Fútbol Club, ayer en Ser Deportivo Selda Vidal Pón, reconocía que había que buscarla, pero decía que, creo que cito textualmente, si nosotros hubiéramos tenido la suerte que ha tenido en el DENSE en los últimos partidos. Bueno, no sé lo que ha comentado, pero no sé a qué llama suerte. Si analizan nuestros partidos en global o ve los datos, no sé dónde está la suerte, ¿no? Yo creo que incluso ganando hemos tenido mala suerte. Teníamos que haber ganado antes y mi corazón hubiera sufrido bastante menos. Bueno, cada cual analiza los partidos como quiere, ve a los rivales como quiere y yo, ante las palabras de gente de este mundo de fútbol, no suelo tampoco entrar mucho en valoraciones. La semana pasada no pudiste contar con Juan Gergüez, que nos había dado un susto el jueves con esos problemas respiratorios. Tampoco con Eliseo Falcón, ¿cómo está? Bueno, Eliseo está bien, ya va en convocatoria y Juan Gergüez, Arón y Fernando Pajarero no pueden participar. Fernando ha cogido un…, bueno, no sabemos si es ciática, está prácticamente inmóvil, se ha tenido que ir incluso hoy para casa y, bueno, Arón también ya tenía alguna molestia y está recuperándose para que no…, pues tenemos que tener cuidado para que no recaiga en forma de lesión y Juan Gergüez sigue su proceso de recuperación, con lo cual son tres bajas seguras para mañana que nos disponemos. Mucha suerte, entrenador. Muchísimas gracias. 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 Gracias.